mis queridos hermanos quiero hacer este video para que quede testimonio de lo que me acaba de pasar estoy en shock estoy a medio de la carretera y estoy aquí porque esta mañana recibí una llamada donde me daban una ubicación donde me tenía que presentar a una hora exacta a las 8.45 de la mañana tenía que estar allí listo para cuando pasara un taxi que me iba a entregar un paquete llegó el taxi y me dio una mochilita azul y cuando me metí a la camioneta y abrí su contenido no podrán creer lo que había en su interior dentro de esa mochila había restos humanos y la pregunta es ¿por qué me lo dieron a mí? ¿qué quieren que haga yo con eso? estoy aturdido estoy asustado y pues le pido a Dios me ilumine para saber qué tengo que hacer o qué me quiso decir con este misterioso paquete y para que quede testimonio voy a mostrarles el contenido de este paquete si usted es muy sensible estas imágenes le pueden resultar perturbadoras véalo bajo su propia responsabilidad le muestro ¿está listo? te digo si no está listo para ver esto puede apartar la mirada pero si es usted alguien fuerte mental y emocionalmente quédese ¿sabe quién es esa persona? es San Juan Bosco y dentro de esta mochila tenemos restos humanos tenemos una reliquia de primer grado es decir un pedazo de hueso de la mano derecha de este santo quien me lo entregó es un hermano de la orden salesiana que pues también es seguidor de estas reflexiones y que ha sido mi padrino ofreciendo sus oraciones y sufrimientos él tiene un grave padecimiento en el cuello y y él sabiendo que en mi parruquia tengo una capillita en honor a San Juan Bosco que pronto vamos a celebrarle sus fiestas pues quiso prestarme esta reliquia y si de veras son restos humanos es la mano derecha es un pedazo de la mano derecha que a tantos ayudó que a tantos niños sacó de la calle de la pobreza de una vida sin rumbo que consagró tantas veces el santísimo sacramento que dio tantas bendiciones que perdonó tantos pecados estoy en shock porque no quepo de la alegría del gusto de tener entre mis manos una reliquia de primer grado de San Juan Bosco claro pues sabes que no soy partidario de de darle a las reliquias un valor que no tienen por encima del santísimo sacramento no pero sabes lo significativo que es esto para mi tenemos tenemos aquí esta reliquia de un santo que yo admiré desde pequeño un santo que me inspiró tanto en mi vocación que leí sus biografías que me encomendaba a él pidiéndole que me ayudara a ser como él por eso le digo que estoy muy muy contento y pues quiero pedirle que me ilumine porque necesito tanto de su espíritu de su carisma para llegar a tantos jóvenes para poder transmitir el evangelio más que con las palabras con los hechos con la caridad con las acciones para abrir tantas puertas en un mundo hostil y cerrado a la misericordia San Juan Bosco ruega por nosotros ruega por este pobre servidor que hoy tiene esta reliquia tuya en sus manos y me acuerdo también cuando mi madre me enseñó a encomendarme a San Juan Bosco ¿sabe para qué? para encontrar estacionamiento siempre que íbamos juntos en el carro y teníamos que encontrar lugar ella siempre decía San Juan Bosco guárdanos un lugarcito en ese momento no sabía quién era San Juan Bosco y ya luego que supe me puse a relacionar ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver San Juan Bosco con encontrar estacionamiento? no es patrono ni de los choferes ni de los ni de los que guardan lugares de estacionamiento ¿por qué? pero siempre funcionaba en cuanto invocábamos la intercesión de San Juan Bosco hallábamos estacionamiento hallábamos un lugarcito alguien iba a salir iba a desocupar un cajón de estacionamiento y lo encontrábamos bueno sigo sin entender por qué por qué relacionaban a San Juan Bosco con encontrar estacionamiento pero lo que sí le pido San Juan Bosco ayúdanos a encontrar nuestro lugar San Juan Bosco ayúdame a ubicarme donde tengo que estar que San Juan Bosco nos ayude a muchos que quizá no encontramos nuestro lugar que no sabemos por dónde dónde hemos de permanecer y dónde simplemente no encajamos y no tenemos por qué tratar de encajar ahí San Juan Bosco te nombramos patrono de la ubicación tú conocías cuál era tu misión tu carisma y estuviste plenamente dedicado a ella sin distraerte en otras cosas entonces San Juan Bosco te pido ayúdame a encontrar lugarcito lugar donde he de servir al Señor con la reliquia de San Juan Bosco y del Hijo y del Espíritu Santo Amén San Juan Bosco rega por nosotros y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo